El Rubio fue a lavar la moto de hoy. Bueno, suerte que la vamos a tener mañana. Aquí tenemos el equipillo, aquí el 8, este es el 9, esperemos mañana usar el 9. Parece que viene muy limpio y grande, así que espero usar el 9. Acabo de ir a comprar las botellas, y me voy preparando las tablas para mañana. Igual es el día de la temporada, puede ser tenoriosa. Nunca fui experta en pegar la reatina. Esperemos si aguanto, vaya. Las vidas para no morir en caso de emergencia, podremos sobrevivir. Espero no tener que tirar, la verdad que nunca he tirado, así que espero que mañana no sea la primera vez. Pero bueno, por si acaso, siempre está bien tener una segunda y tercera vida, just in case. Mañana va a cuadrar un seguro, bueno, lo bueno es que no es el viento. Bueno, y tú crees que el viento de San Merva aquí es una visita, no? A la primera hora tú sabes que al final cuando levanta el día vienen térmicas y se mete viento. Y tú crees que no? A la primera hora. Marea llena no aguanta. Marea llena tienes el riesgo de que se mete con las térmicas el viento, pero tenemos por lo menos, si estamos tempranito en el agua, a las 7 de la mañana tenemos 3 horas y para la ola es mejor a marea vacía que marea llena. Así que el cuadro perfecto. Mañana tenemos 3 horas de baño. Tú sabes que la ola siempre es sorpresa. Estás ahí todo un día y te tienen una raya que dice dónde salió esto. Está todo listo para mañana. A ver, ya está todo limpio todo el día. Muy limpio. Así que a ver si mañana tenemos suerte. La marea llena es al mediodía, así que iremos súper temprano. Y nada, a ver si tenemos suerte y caen un par de bombitas. La marea llena es al mediodía. 6 am. Estoy aquí. Tostas al marcar, siempre. Para coger energía que estos años nunca se sabe si van a ser de 2 horas, de 4, de 6, o quien sabe esto. Ahora me toca nadie para el coro. El desayuno es una gran motivación para despertarme tanto el pan, así que tiene que estar muy rico. La niña parece que no voy a poner. No se ve una mierda. Es muy de noche todavía. Pero bueno, se ve espuma, eso es bueno. Pero bueno, se ve espuma, eso es bueno. Eso es muy bueno y no se ve... No hay nada de viento. Así que nada. Ahora hay que esperar a que sea un poco más de día y ver algo. Pero pinta bien, pinta bien. Occidental. Seg gesch태. Queilidad. Quédate. Para mí, para mí. ¿Se lleva con un barquito de los manitas? ¡Vaya! ¡Chato a la vida! ¡Ya hizo el cataclón! ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No fue el día más grande del año, pero el más limpio es seguro de hace mucho tiempo, del año seguro. Gracias. 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 Gracias.